Hola, soy Valela Cruz, estudiante del tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Hoy voy a hablar sobre tejido epitelial. Estos son los objetivos planteados, los cuales son identificar los tipos de tejido epitelial en las láminas histológicas, conocer la función y la ubicación de estos tipos, reconocer las polaridades celulares y sus funciones, y describir el tejido glandular y dilucidar sus diferencias. Este es el índice planteado, se van a hablar de generalidades, la clasificación del tejido epitelial, la polaridad celular y las glándulas. Entonces, comenzando con generalidades, ¿qué es el tejido epitelial? El tejido epitelial es un tejido avascular, que está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo, revisten cavidades internas cerradas y conductos corporales, y forman la porción secretora de las glándulas. Entonces, a pesar de sus distintas funciones y las distintas ubicaciones, estas comparten unas características específicas, las cuales son tres. Se exponen muy cerca una de otras y se adhieren mediante uniones intercelulares. También tienen una polaridad funcional y morfológica, es decir, en la superficie libre o región apical, la región lateral y la región basal, encontramos diferencias morfológicas que les confieren una funcionalidad específica. Y por último, su superficie basal se apoya en una membrana basal subyacente. Entonces, es común que escuchemos el término tejido epitelioide. Entonces, ¿qué es este? Es cuando las células se agrupan tan cerca que carecen de superficie libre. Es decir, que es como un tejido epitelial, debido a que sí tiene uniones intercelulares, presenta una región lateral y una basal, y también apoya su región basal en una membrana basal. Sin embargo, como podemos ver aquí, este es un corte de páncreas, sobre todo esta zona. Vemos que estas células no cuentan con una superficie libre, entonces es por eso que hacemos una distinción. Continuando con generalidades, ¿qué es la membrana basal? Habíamos estado mencionando que es un requisito o una característica principal dentro de las células. ¿Pero qué es? Esta es una capa delgada extracelular de macromoléculas, en la que entra en contacto la región basal del epitelio. Entonces, aquí encontramos un corte de riñón, estamos viendo el glomérulo, y las flechas nos indican cuál es la membrana basal. Vemos que aquí es una delgada capa en la cual se apoyan las células. Este es a nivel de microscopio óptico. Es aquí donde podemos ilucidar cuál es la membrana basal, y aún así vemos que es una capa muy delgada y fina. Entonces, cuando queremos saber cuál es la estructura que lo compone, es que tenemos que observar hacia el microscopio electrónico. Es aquí donde podemos ilucidar las diferencias, que esta membrana basal está compuesta por una lámina basal y una lámina articular. La lámina basal es la que está más superior, está más en contacto con el epitelio, y es una delgada lámina que está compuesta principalmente por fibrina, pero también por colágeno tipo 4, laminina, ninojedón y perlacán, los cuales son proteoglucanos. Y debajo de esta lámina basal es que encontramos la lámina reticular, que es una lámina difusa, fibrosa, que está debajo de esta lámina basal, y que está compuesta principalmente por el colágeno tipo 3 y el colágeno tipo 7. Este colágeno tipo 7 va a permitir una unión entre estas dos láminas. Entonces, conociendo ya la estructura, la composición de la membrana basal y cómo es que se divide, es que notamos que está compuesto también, además de colágeno, principalmente por proteoglucanos. Entonces, es por eso que a nivel de microscopio óptico es que se usa la coloración PAS para poder identificar la membrana basal. Esta coloración PAS nos indica, o nos resalta, la presencia de polisacáridos y usualmente se utiliza para identificar la presencia de glucógeno. Bueno, también encontramos la lámina propia o también llamada CORION, que es un tejido conectivo laxo que subyace el epitelio de recubrimiento. Entonces, aquí dentro de este esquema es que podemos observar que esta parte sería el epitelio, aquí continúa la membrana basal y luego debajo de esta es que continúa la lámina propia. Este es un tejido bastante importante debido a que, como habíamos mencionado al inicio, el epitelio es a vascular, entonces ¿cómo es que recibe los nutrientes y el oxígeno? Es mediante la lámina propia. Esta sí cuenta con vasculatura, entonces como es tan cercana va a permitir este intercambio de nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un epitelio, vamos a hablar más adelante sobre qué tipo de epitelio es, y aquí encontramos el tejido conectivo laxo. Todo esto es la lámina propia. De igual forma, en este corte encontramos que este es el epitelio, hay distintas capas y esta parte es la lámina propia. Aquí encontramos este tejido conectivo laxo. Entonces, llega la primera pregunta, ¿no? Usted está examinando una lámina histológica con un microscopio óptico e identifica una capa acelular en la que subyace un tejido epitelial. ¿Cuál sería esta estructura? Además nos dan esta imagen. Si desean, pausen el video. Entonces la respuesta es la membrana basal. Ya nos dan algunas palabras clave, por ejemplo microscopio óptico, que usualmente es un término que se utiliza para... La membrana basal se utiliza más que todo hacia el microscopio óptico, pero es usual que veamos que también sea, por así decirlo, intercambiable con la lámina basal. Usualmente estos términos suelen utilizarse de la mano, pero vemos que de forma macro y involucrando tanto la lámina basal como reticular es membrana basal. Y nos indican que es una capa acelular, o sea que ya descartamos lámina propia y corión, porque son lo mismo. Además subyace un tejido epitelial. El tejido epitelioide no hace eso, no cumple con estas características. Entonces es la membrana basal. Continuamos con la clasificación. Esta puede tener distintos tipos de forma de clasificarse. Según la cantidad de estratos celulares, es decir, los niveles de células que tengan, algo así como decir los pisos de una casa. Y según la forma de las células más superficiales. Puede ser, de acuerdo a la primera clasificación, un tejido simple, es decir, un solo estrato, un solo nivel, como podemos ver acá, solo hay un nivel de células. O puede ser estratificado o poliestratificado, ambos términos son adecuados, se pueden utilizar. Es cuando posee dos o más estratos. Como podemos ver acá, hay distintos niveles de células agrupadas entre sí. Hay una clasificación especial que es el pseudoestratificado, el cual se va a detallar más adelante. Pero principalmente es que todas las células reposan en la membrana basal, a pesar de que no todas llegan a la superficie. Y según la forma de las células más superficiales. Está el plano, o también llamado escamoso o pavimentoso, lo podemos encontrar acá. El cual, el ancho de las células es mayor a su altura. Como podemos ver acá, son células bastante alargadas. También está el cúbico, el cual tanto el ancho, como el alto, como la profundidad, son iguales. ¿Ves? Como lo mencionan, un cubo. Y el cilíndrico, que la altura es mayor al ancho, como encontramos acá. Son células bastante altas, a diferencia de la pequeña base que presentan. Entonces, comenzaríamos con el plano simple. Las características de este, como ya habíamos mencionado, es que tienen más ancho que alto. Pero podemos encontrar dos vistas dentro de este. O sea, encontraremos esta vista y este corte. A nivel de la primera vista, encontramos que son células aplanadas, con una forma no definida y un núcleo esférico. No es central, sin embargo, sí notamos que es esférico o redondeado el núcleo. Pero también encontramos la otra vista, en la cual es más común tener ese tipo de cortes, en la que no se nota casi el citoplasma que presenta la célula. Lo que más notamos es que tiene un núcleo protruyente. La función de este epitelio es la membrana limitante, es que también facilita el movimiento de las vísceras, la secreción de moléculas, cantidad biológica y el intercambio gaseoso. Y dentro de la ubicación es bastante amplia, por ejemplo, la córnea, el mesotelio, el endotelio, alveolos pulmonares, entre otros. Algo importante a resaltar es que es el mesotelio y el endotelio. Es una clasificación especial, por así decirlo. Es un tejido epitelial plano simple, el cual se especializa en ciertas zonas. El endotelio es un tejido que está encargado del recubrimiento de la vasculatura, mientras que el mesotelio es un epitelio encargado del recubrimiento de distintos órganos. El endotelio, por ejemplo, aquí es una arteria, y vemos que es más hacia la segunda vista. Aquí, como lo señalan las flechas, es una célula que casi no vemos el citoplasma, pero sí vemos un gran núcleo protruyente, como lo encontramos aquí. Lo mismo sucede con el mesotelio. En este caso es mesovario, y vemos cómo el hacia este corte, lo acercamos más, los núcleos son grandes y protruyentes. Es lo que más resalta dentro de esta célula. Pero también podemos encontrar dentro de la primera vista, a nivel de mesenterio, este es un corte de mesenterio de rata, que vemos que las células no tienen una forma definida, son uniones, parecen una especie de rompecabezas unidos entre ellos, y tienen un núcleo esférico, pero no es central, vemos que tienen distintas ubicaciones. Vamos a encontrar estas dos vistas. Luego pasamos al cúbico simple, el cual, como habíamos mencionado dentro del cuadro, este tiene tanto la profundidad, el ancho y la altura de tamaño igual, y en este caso sí vemos que son núcleos esféricos, y casi siempre centrales. Tienen una función de revestimiento, de secreción y de absorción. Además, es muy común encontrarlo dentro de las glándulas, o dentro de sus conductos. Por ejemplo, la tiroides es un ejemplo bastante claro. También lo encontramos en riñón y ovario. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. El túbulo colector, que es a nivel de riñón. Vemos estas células, que son notoriamente cubitales. Vemos que tanto el alto como el ancho son iguales. Lo mismo sucede a nivel de túbulo renal, con estas células, y a nivel de tiroides. Todas estas células cumplen con la característica de ser un núcleo esférico y central, en la mayoría de casos, y las proporciones que tiene la célula. Continuamos con el cilíndrico simple, el cual es una célula, tiene células bastante alargadas, con núcleos esféricos. El largo es más grande que el ancho, y lo característico es que sus núcleos son esféricos y se suelen alinear hacia un tercio de la célula, usualmente hacia el tercio inferior. Las funciones que tiene es de protección, lubricación, absorción y secreción. Y es muy común encontrarlo dentro del intestino, vesícula biliar, el recubrimiento de biductos, y es muy importante dentro del tubo digestivo. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, dentro del vesícula biliar, vemos estas células alargadas, con un núcleo mayormente esférico y que está alineado hacia el tercio inferior. Algunos núcleos que no... Aquí encontramos en el ducto biliar, también el mismo ejemplo, que son células alargadas, con núcleos mayormente esféricos. A veces encontraremos que hay algunos núcleos que no están alineados, pero suelen ser excepciones, no es un desorden que encontraremos dentro de estas células. Su característica principal es que tiene una alineación. Y lo mismo con el adjuducto, o también llamado trompa de falopio, el cual vemos una alineación en un tercio de la célula. Ahora, hay una clasificación especial, que es el pseudoestratificado, que es característico porque todas las células están apoyadas en la membrana basal. Sin embargo, no todas llegan a la superficie libre. Vemos que algunas células son alocubidales o piramidales, y otras células, que son las más comunes de encontrar, son cilíndricas. Entonces, esta es una combinación de células y vemos una distinción en los núcleos. Usualmente, podemos llegar a confundirlo con un cilíndrico, un epitelio cilíndrico simple, pero es muy importante identificar que no tienen una alineación en los núcleos. No es, como habíamos estado mencionando, que tienen una alineación hacia un tercio de la célula. Sino que vemos este desorden dentro de los núcleos, como también encontramos acá en la laringe y aquí en la tráquea. Este es un corte de laringe en la cuerda vocal falsa. Entonces, la función que presenta este tipo de epitelio es la secreción, la conducción y la absorción. Y es muy común encontrarlo dentro de tráquea, de laringe, de árbol bronquial, conducto diferente. Y esferente del epididio. Entonces, pasamos a otra pregunta. Usted está examinando una lámina histológica de un corte de tiroides. Aquí encuentra un tipo de tejido que tiene un núcleo esférico y central. Además, la altura y el ancho de las células son de tamaños similares. Voy a pasar el video si desea. Entonces, la respuesta es que es un epitelio cúbico simple. Nos indican ya que es un corte de tiroides. Entonces, ya deberíamos estar sospechando de un tipo de epitelio cúbico simple. Pero ya nos lo confirman cuando mencionan que tiene un núcleo esférico y central y la altura y el ancho son similares o iguales. Esta es otra pregunta. Identifique el tejido. Si desea, pausa el video. Entonces, este es un epitelio pseudoestratificado. El corte que tenemos acá de ese tráquea. Lo podemos identificar debido a que hay bastante desorden alrededor de los núcleos. Aquí lo comparamos con un corte de obiducto que es un epitelio cilíndrico simple. Y vemos que aquí sí hay una alineación. Usualmente este es el epitelio con el que solemos confundirlo. Entonces, es por eso que se hace esta comparación. Recuerden siempre hacer una comparación de la alineación de los núcleos para poder identificar de qué epitelio se trata. Entonces, continuamos con el plano estratificado. Este epitelio es característico porque las células más profundas se suelen ver como cúbicas o poliédricas. Como podemos ver dentro de este esquema. Y también habíamos estado mencionando esto dentro de la clasificación. Para poder hablar de qué tipo de epitelio es en cuanto a estratificados, nos tenemos que basar principalmente en la capa más externa. En este caso, como vemos en la imagen, es un epitelio plano el que vemos hacia la parte más externa, hacia la parte más superficial. Y a pesar de que encontramos distintas formas a nivel de la base y en la continuación de estos estratos, nos tenemos que basar en esto. Entonces, lo común es que encontremos células cúbicas o poliédricas alrededor de todos estos estratos. La función principal que cumple es de barrera y de protección. Además, tiene distintas ubicaciones. Por ejemplo, el epidermis, cavidad bucal, esófago y vagina. Aquí vemos algunas imágenes. Esta es de piel. Esta es de una piel bastante gruesa. Como podemos encontrar acá, todo esto es queratina y cumple una función de protección. Pero basándonos dentro de esta parte del tejido, es que vemos que es un epitelio plano estratificado. Son células planas, alargadas, que podemos identificar. Y aquí también tenemos un corte de esófago. En estas dos imágenes, vemos una gran cantidad de niveles celulares. Y hacia la parte superior es donde encontramos un epitelio plano, o también llamado escamoso. Por respecto al epitelio cúbico estratificado, es bastante característico que solo encontramos dos capas de células cubitales. A diferencia del epitelio anterior que habíamos visto, el plano estratificado, que tiene una gran cantidad de niveles, en este caso solo encontraremos dos. En cuanto a la función, cumple de barrera y de conducción. Y la ubicación es que está principalmente en los conductos de las glándulas y en la unión anorrectal. Aquí encontramos algunos cortes. Esta es una glándula exocrina. Y vemos que efectivamente cumple con esto, que son solo dos niveles. Y vemos la forma de estas células. Aquí tenemos también otro corte en el esófago. Y vemos estos dos niveles de células cubitales. Con la característica de los núcleos esféricos y las mismas proporciones. Pasamos al cilíndrico estratificado. El cual también tiene una ubicación similar a la anterior. Es con los grandes conductos de las glándulas y exocrinas y la unión anorrectal. Y aquí lo curioso es que la capa más profunda suelen ser células poliédricas o cubitales. Como vemos en esta imagen. Y la parte superior es de cilíndricas. También encontraríamos que son usualmente dos capas. Y cumplen una función tanto de barrera y de conducción. Dentro de esta imagen que tenemos, que es un corte de glándula salival. Podríamos llegar a confundirlo con un pseudostratificado. Pero vemos que hay más orden. Aquí encontramos las células en la parte basal, que son cubitales. Y luego son continuadas por las células cilíndricas. Y luego tenemos esta clasificación especial, que es polimorfo o de transición, o también llamado urotelio. Este se limita hacia las zonas de los cálices renales, ureteres, vejiga y uretra. Y tienen una función bastante importante en la barrera. Además que son bastante distensibles. Esta función de barrera es bastante importante porque requiere resistir los efectos hipertónicos de la orina. Entonces, lo característico dentro de este epitelio, además de que tiene bastantes niveles celulares, son las células superficiales que presenta. Estas son las conocidas células en sombrilla. Y como podemos ver acá en este corte de vejiga, son estas células redondeadas, o también como forma de bota, que van a estar en la parte superficial. Es importante resaltar que va a ser más fácil identificar estas células en sombrilla cuando el urotelio está relajado, como podemos ver dentro de esta imagen. La forma que tiene es la que solemos ver dentro de la teoría. Cuando el urotelio está estirado, todavía podemos dilucidar esta forma, pero es un poco más complicado. Entonces, pasamos a una pregunta. Identifique el tejido. Si desea, puede pausar el video. Este es un epitelio plano estratificado, como podíamos ver visto en las imágenes anteriores, y una gran cantidad de niveles celulares. Y lo más importante es que las células superficiales son planas. Ahora, pasamos a la polaridad. Estas son tres. La parte apical, que es la que está orientada hacia la superficie externa o hacia la luz de una cavidad. La parte lateral, que es la que está en contacto con otras células, y se caracteriza por tener uniones especiales. Cada una de estas células está en contacto con las siguientes. Entonces, estas son las regiones laterales. Y la basal, que se apoya sobre la membrana basal, y se fija la célula al tejido conjuntivo adyacente. Entonces, comenzamos con la polaridad apical. Esta cuenta con tres. Las microvelocidades, los estereocilios y los cilios. Pero primero hablaremos de las microvelocidades. Esta polaridad está vista dentro de la epitelio de absorción, y suele tener una longitud uniforme. Además, es bastante importante en la actina para poder realizar los movimientos. Dentro del intestino delgado se le conoce como chapa estriada. Y como habíamos mencionado en el primer punto, es bastante importante para la epitelio de absorción. Porque debido a esta forma que tiene, es que va a aumentar el área superficial de los órganos que la poseen. Pueden aumentarla hasta 20 a 30 veces su tamaño. Es por eso que es tan importante para el intestino delgado, por ejemplo. Presenta un glucocálix que recubre las microvelocidades. Y este contiene proteínas transmembranas y enzimas que ayudan a la digestión de ciertas moléculas. En cuanto a su estructura, ya habíamos estado mencionando, la actina es bastante importante para su estructura. Vemos que esta actina se une con la villina hacia la punta de las microvelocidades. Y además que la miocina 1 es bastante importante para mantener esta estructura. Y hacia la base encontramos la miocina 2, que va a ser importante para mantener los movimientos de estas microvelocidades. Pasamos a los estereocilios. Estos son menos comunes que las microvelocidades y suelen encontrarse dentro del epididimo y las células sensoriales del oído interno. Estas suelen ser su limitación en cuanto a la ubicación. Tienen una mayor longitud, a diferencia de las microvelocidades, pero tienen mucha menos movilidad que las anteriores. Además, en cuanto a estructuras, lo que vemos es que nuevamente la actina cobra un papel bastante importante. Sin embargo, no encontramos villina hacia la parte superior. Lo que sí tenemos es que en vez de miocina 1, encontramos la rina, que va a ser la que nos permita mantener una estructura bastante más fijada. Y pasamos a los cilios. Estas son estructuras bastante más largas y bastante más móviles. Además, tienen una propiedad elástica que es conferida por la nexina. Esta se caracteriza también porque tiene una estructura diferente a las dos anteriores. No encontramos microfilamentos, sino microtúbulos. Y encontramos que tiene una organización, una conformación bastante característica, que es el axonema, en el cual encontramos estos microtúbulos agrupados de pares. Y hay nueve pares de microtúbulos que vamos a encontrar. Luego, estos se van a conectar con los tripletes de microtúbulos hacia la parte inferior. Estos tripletes también son nueve. También encontramos un término que es el cilio primario. Suele ser encontrado en distintos tipos de células. Y suele ser únicamente uno. Pero no se habla del mismo tipo de cilios que estamos mencionando ahora, porque este no es móvil, sino que tiene una capacidad de receptor de señales. Pasamos hacia este cuadro resumen, en el cual vemos las microbiosidades estereocilios y cilios. Vemos la comparación de la longitud, en el cual los cilios tienen una mayor longitud, al igual que una mayor movilidad. En cuanto a la ubicación, las microbiosidades, como habíamos estado mencionando, son importantes para aumentar el área de superficie. Entonces, son importantes entre la mucosa intestinal y el túbulo renal. También vemos que los estereocilios, su ubicación está limitada a epididimo y pollo interno, mientras que los cilios los podemos encontrar en múltiples tijinos. En cuanto a su estructura, vemos que las microbiosidades son filamentos de actina, principalmente villina más miocina, tanto 1 y 2. En cuanto a los estereocilios, vemos los filamentos de actina y la fijación con esrina. Y por último, los cilios no presentan filamentos, sino microtúbulos y su característica composición con el axonema. Aquí encontramos algunas imágenes, por ejemplo, las microbiosidades, los estereocilios, que son alargados pero no tienen movilidad, y los cilios, que son los más largos, los más móviles y los más flexibles. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Usted encuentra una estructura en la región apical de la célula? Esta es bastante prolongada y altamente móvil. Además, se identifica que su estructura se basa en microtúbulos. ¿De qué estructura sospecharía que se trata? Voy a pausar el video si lo desea. Serían los cilios. Nos mencionan que es una estructura bastante prolongada y altamente móvil. Además, que es apical. Entonces, ya con esto nos vamos identificando. Y por último, nos mencionan que es microtúbulos, no microfilamentos o filamentos. Entonces, obviamente van a ser cilios. Pasamos hacia la polaridad lateral. La primera son los contactos ocluyentes, o también se le menciona como zúnula occludens. ¿Qué es una zúnula? Implica que esta unión está formada en banda alrededor de la célula. Digamos que esta es la célula. Acá está su núcleo. Pero alrededor de esta vamos a encontrar que tiene por completo rodeado. Y esta sería la zúnula. Estas uniones van a estar tanto por todas las partes laterales de la célula que está interconectada con otras células. Entonces, vemos que las membranas parecen estar fusionadas en estas uniones. Y esto se da gracias a la claudina y a la ocludina, que son importantes dentro de la formación de estas uniones. Y estas uniones lo que garantizan es que las moléculas crucen a través de las células, es decir, transcelularmente. Y no que entre ellas, paracelularmente. Es decir, las moléculas deben atravesar la célula en vez de pasar entre las uniones que se tienen de estas células. Entonces, esta parte, lo que se intenta hacer es que se ocluya toda esta zona. Sea como un cierre hermético para obligar a las moléculas a ingresar a las células. Algo importante de mencionar es que, ante mayor sea el número de uniones de los contactos excluyentes, menor va a ser la permeabilidad al agua y a los solutos. También lo que vemos es que puede estar hacia más la zona apical o hacia la zona basolateral, más o menos por estas ubicaciones. Aquí encontramos un ejemplo de los contactos excluyentes. Luego pasamos hacia el contacto de anclaje, los cuales brindan estabilidad mecánica, manteniendo la unidad estructural del epitelio. Aquí podemos encontrar los dos tipos de contactos de anclaje. La zónula adherens y el desmosoma o mácula adherens. Como hemos estado mencionando, la zónula nos indica que este contacto, estas uniones, están alrededor de todas las células. Como si fuese una liga rodeando a la célula. Entonces, estas se anclan a las células vecinas mediante caderinas. Y estas caderinas son dependientes de calcio. La unión que tienen entre células, digamos esta es una célula y esta es otra de acá. Lo que vemos es que aquí sería mencionar una célula y aquí otra, por poner un ejemplo. Vemos que en esta zona es que vamos a encontrar las uniones entre las caderinas. Y mediante calcio es que van a poder conectar, generar estos contactos de anclaje. Lo que vemos citoplasmático es que vemos que se une junto a la proteína de unión de actina. Entonces, esta proteína de unión de actina luego se va a unir con la actina. Y esta va a formar parte del citoesqueleto. Entonces, vemos que hay una parte, uno de los extremos, que están unidas las caderinas, que son dependientes de calcio y van a permitir estos contactos de anclaje. Y hay otro extremo que es citoplasmático, el cual se une a la proteína de unión a actina. Esta proteína se va a unir a la actina. Y la actina es la que va a permitir que se interconecten entre ellas para formar parte del citoesqueleto. Luego pasamos a los desmosomas o mácula adherens. Como nos mencionan, esta es una mácula, no es una sólula. Entonces, son estructuras en forma de disco que son uniones punto por punto. No vamos a ver como si fuesen unas ligas enormes alrededor de una célula. Estas contienen desmocolina y desmogleina, que son familia de las caderinas. También encontramos esto, que hacia este extremo hay una unión entre ellas mediante las desmocolinas y la desmodeína. Pero hacia el extremo citoplasmático están unidas con las placoglobinas. Luego estas se unen a las desmoplaquinas y hacia el final forman filamentos similares a cables. Como podemos ver acá, estos son los filamentos. También tenemos los contactos de comunicación o también conocidos como las uniones GAP. Estos, como lo menciona el nombre, son uniones intercomunicantes entre células. Lo vemos acá. Estas uniones van a generar una comunicación directa entre dos células adyacentes, permitiendo la actividad celular coordinada. Entre ellas, mediante las desmocolinas y la desmodeína. Pero hacia el extremo citoplasmático están unidas con las placoglobinas. Luego estas se unen a las desmoplaquinas y hacia el final forman filamentos similares a cables. Como podemos ver acá, estos son los filamentos. También tenemos los contactos de comunicación o también conocidos como las uniones GAP. Estos, como lo menciona el nombre, son uniones intercomunicantes entre células. Lo vemos acá. Estas uniones van a generar una comunicación directa entre dos células adyacentes, permitiendo la actividad celular coordinada. Entonces, las proteínas de transmembrana que conforman estas intercomunicaciones son las conexinas. Estas conexinas van a empezar a agruparse en un complejo hexamérico, el cual es el conexón, como podemos ver acá. Entonces, las proteínas de transmembrana que van a conformar estas intercomunicaciones son las conexinas. Estas se van a agrupar en complejos hexaméricos, los cuales son llamados conexones. Y van a tener un centro que es hidrofílico, que va a permitir el pasaje de estas moléculas. Entonces, tenemos una pregunta. Está estudiando el tejido epitelial y se encuentra con un contacto entre células que rodea completamente a la célula. Esta unión brinda estabilidad mecánica a las células y es dependiente de calcio. ¿De qué estructura se trata? Si desea, puede postar el video. Entonces, se trata de la zónula adéns. Nos mencionan acá que rodea completamente a la célula. Entonces, ya no están hablando de una célula. ¿Pero de cuál? ¿Ocluen su adéns? Esta unión brinda estabilidad mecánica. Además, es dependiente de calcio. Entonces, esta es la respuesta correcta. Pasamos hacia la última parte de la polaridad, que es la polaridad basal. Nos enfocaremos tanto en los hemidesmosomas como en la adhesión focal. En cuanto a los hemidesmosomas, vemos que están formados por proteínas transmembradas que se encargan de una unión indirecta con filamentos intermedios de citokeratina. Y luego, éstas se van a unir con la laminina de la lámina basal. Mientras que en el caso de la adhesión focal, son adhesiones más pequeñas, pero mucho más abundantes. Y se unen indirectamente a los filamentos de actina, no de citokeratina. Por último, pasamos a las glándulas. Éstas se clasifican en glándulas endocrinas, paracrinas y exocrinas. Éstas, primero, las glándulas endocrinas carecen de ductos. Y el producto de secreción se transporta mediante el torrente sanguíneo. Es por eso que la producción de hormonas puede llegar a distintas zonas del organismo. Porque no se utilizan ductos cortos o específicos, sino que se utilizan los vasos. Luego pasamos a las glándulas paracrinas. Su secreción no llega al torrente sanguíneo, sino que afecta al epitelio cercano. Permanecen conectadas a la superficie del epitelio mediante un ducto tubular. Esta puede ser dividida en unicelulares y multicelulares. Y además, haremos especificaciones en cómo es que se secreta. En cuanto a las unicelulares, son comunes en epitelio cúbico y columnar simple. Además, también podríamos encontrarlo en pseudoestratificado. Un ejemplo bastante común son las células caliceformes. Son unicelulares y se encargan de la secreción de moco. Y son bastante importantes dentro del intestino. También, en cuanto a las multicelulares, están compuestas por más de una célula y tienen distintos grados de complejidad. Entonces, encontraremos bastantes ejemplos. Y de acuerdo a la forma de secreción, puede ser merocrina, holocrina y apocrina. A la forma de secreción, encontramos esas tres clasificaciones. La primera es la secreción merocrina, que se da mediante exocitosis. Es decir, que se transporta el producto de secreción en vesículas. Y estas luego son liberadas. Son comunes dentro de las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores, como podemos encontrar dentro de la imagen. Pero es la más común dentro de estas tres clasificaciones. Luego pasamos a la secreción holocrina, que el producto de secreción se acumula dentro de la célula. Y luego ésta madura y sufre un proceso de muerte programada o apoptosis. Es muy común dentro de las glándulas sebáceas, como podemos encontrar dentro del esquema. Y por último, la secreción apocrina, que el producto de secreción se libera en la porción apical, dentro de una envoltura de la membrana plasmática. Acá podemos ver estas membranas, estas envolturas que se están dando para que luego sea secretada. Por último tenemos esta pregunta. Está estudiando distintos tipos de glándulas exocrinas y debe clasificarlas según la forma de secreción. Identifica procesos de apoptosis para la secreción de este producto. ¿Cuál sería la clasificación más adecuada? Si desea, puede pausar el video. Sería la holocrina. Lo que nos mencionan, para iniciar, que es una glándula exocrina. Y además pasa por un proceso de apoptosis, es decir, una muerte programada para poder dar secreción al producto. Estas son mis referencias. Muchas gracias.